Laura, los concejales, ¿están trabajando? A producto de la cuarentena, a producto del aislamiento, empezamos a asistir a estas familias, armamos un banco de alimentos con recursos propios. El día se reabrió por disposición de presidencia el trabajo de comisiones del Consejo Deliberante. Nosotros presentamos una solicitud para que estas comisiones trabajaran respetando los protocolos de salubridad y se hicieran de manera virtual, además de presencial. ¿Salieron a hacer el trabajo como si fuesen ejecutivo, no legislativo? Y sí, la verdad es que hoy hay instituciones que están realizando el trabajo que debiera hacer el ejecutivo a través de Desarrollo Social, eso lo venimos haciendo desde el inicio del aislamiento. Ni siquiera hoy, a un mes y pico, ya casi dos, está claro cómo Desarrollo Social va a encarar la asistencia alimentaria en el municipio. Desde el ejecutivo se conformó la red solidaria Pinamá. Participamos muchas instituciones, clubes, organizaciones sociales, partidos políticos. Y hubo y hay hoy todavía idas y venidas respecto de realmente la asistencia y el abordaje territorial acerca de la necesidad que surge de la ciudadanía. Tiene que estar asistida desde Desarrollo Social con un plan estratégico de abordaje. Lo cierto es que lo estamos haciendo las organizaciones, no estamos teniendo respuesta del ejecutivo respecto del abastecimiento de alimentos a la red. Ya estamos con escasísimos recursos para seguir asistiendo de manera particular. Y estamos con un problema de comunicación muy grave con el ejecutivo en este sentido. En definitiva, la consecuencia inmediata es que hay familias que se quedan sin comer. El intendente en Telpin TV dijo, asistimos a 2.500 familias, algo de 8.000 personas. Si ustedes también asisten, ¿a cuántas familias se está asistiendo en este momento en Pinamar? En principio, quisiéramos saber de dónde está el dato el intendente. Se supone que hay un registro, que es la red solidaria, donde hay inscriptas una cantidad de familias. De esa cantidad de familias están siendo asistidas por la red, no están siendo asistidas por el municipio. Las que están asistidas por el municipio aún no sabemos qué cantidad de familias son. Y por otro lado, tenemos la cantidad de chicos que están siendo asistidos por el servicio de alimentario escolar, que tampoco sabemos pacientemente cuál es la cantidad de estos chicos. ¿Qué evaluación haces de las decisiones que va tomando el intendente en relación a la apertura de esta cuarentena? Creo que debieran estar siendo consensuadas. Creo que la apertura es necesaria, la apertura económica es necesaria. Creo que hay actividades, conforme van dictando las autoridades nacionales y provinciales, que debían estar siendo consideradas en esa apertura. Pero creo que deben establecerse los mecanismos y los protocolos de salubridad y de seguridad para evitar que el virus ingrese al municipio. Y esto, la verdad, tampoco lo estamos teniendo muy claro, porque nos vamos enterando por los Facebook o por las publicaciones del Ejecutivo cuáles son las determinaciones que van tomando. Pero bueno, hay algunas cuestiones que nosotros entendemos que no están siendo abordadas con seriedad, que no están siendo abordadas a partir del consenso, que se están haciendo de manera caprichosa, de manera autónoma, sin trabajar de manera articulada con el resto de los bloques y con el resto de los sectores de la sociedad dinamarense. Y no estamos de acuerdo claramente en esto, porque entendemos que esta es una situación muy crítica que debemos afrontar entre todos.